Hola queridos amigos, en esta oportunidad les quiero enviar un tema de Camilo Tejo, todo por nada. Camilo Tejo, todo por nada. Camilo, siquiera te perdí. La voz es duda, de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos. Todos te buscan y tú ya no estás. Todo te empleé quizás, por eso te perdí. La vida me cambió, todo por nada. Tanto esperé, porque nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera un cariño, nunca un adiós. La voz es duda, de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor. No tengo nada. No tengo nada. Muchas gracias, querido Pulpo.